...típico, se les dio 20 días hábiles para que dieran contestación y solventar las observaciones que realizó el Instituto al momento de la verificación, ¿ok? Una vez que fenecieron esos 20 días hábiles, se les requiere el 28 de agosto mediante oficio, a través del sistema de entrenamiento por segunda ocasión, dándoles 5 días hábiles para que se dieran las observaciones, ¿ok? Una vez que feneció dicho periodo, que fue el día 4 de septiembre de 2019, es cuando ya se vea el incumplimiento por parte de los expertos obligados. Tenemos hasta el momento 143 expertos obligados que ya están en incumplimiento. ¿No se vieron información en su plataforma de página de internet o qué es lo que sucedió? En el momento que se realiza la verificación, en ese momento empiezan a salir observaciones, ¿sí? Aquí tenemos la coordinación ejecutiva, ellas omiten su oficio de observaciones, los cuales deben de cumplir los obligados que tienen 20 días. Si no lo hacen, entonces se les otorgan 5 días más. Si no realizan esa observación de observaciones y lo que evitan actualmente en el Instituto, es por tanto que se les va a emitir una resolución donde se determine su incumplimiento. Más o menos, ¿de qué fueron las observaciones? ¿Qué se hicieron? De incumplimiento a las obligaciones de transparencia. ¿Cómo se dividen estos 140? No sé si tuviera la cifra. Son ayuntamientos. Ayuntamientos, partidos políticos. Son, de todos tenemos. Sí, la mayoría de ayuntamientos. Son mayoría de ayuntamientos y partidos políticos. Pero si quieren específicamente quién es, pues no. Ajá, entonces.